Un estudio de Esta misma semana reporta tres cuartas partes de la miel contaminada prácticamente a nivel mundial con un insecticida que se llama neonicotinoides, que se ha probado que daña las abejas. Voy directamente al punto y el punto de conexión son las semillas precisamente. Este tipo de sustancias junto con un cóctel de químicos, los neonicotinoides específicamente, son las que se recubren las semillas. Uno se preguntaría cómo esto pasa, por ejemplo, al polen que deriva, por ejemplo, en la miel. Pues que estas sustancias, cuando se siembran las semillas, se dispersan, se difunden por el suelo y las plantas lo toman y lo distribuyen a través de todos los tejidos, incluido el polen o los néctares. Las abejas al ir a pecorear, a visitar a estas flores, a las flores que fueron, los cultivos que fueron crecidos con este tipo de semillas que fueron recubiertas con este tipo de químicos, pues llevan los químicos a las colmenas y pues contaminan la miel. Entonces el punto central son las semillas. ¿Quién cubre estas semillas, principalmente híbridas, porque tienen tratamientos? Pues son las empresas, las empresas que a su vez han impuesto el control de la agricultura en sentido industrial. El reflejo de la presencia masiva de transgenes en los alimentos elaborados con maíz, industrializados y mucho menos, significativamente menos, en algunos productos artesanales y la contaminación de la miel, pues es el síntoma de un sistema agrícola industrializado fallido. Que provoca, a su vez, cambio climático, contaminación del aire, del suelo, de la tierra, o sea, de todo. Y incluso de los organismos tan importantes como son los polinazadores, ¿no? Y en el otro sentido de la pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio, pues actualmente, como sabemos, se está negociando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero una alternativa ante la situación tan ríspida de la negociación o la renegociación con Estados Unidos, pues, bueno, instituciones o políticos mexicanos, pues han mencionado que en caso de que no se, en el tema de granos, que no se logre la renegociación con Estados Unidos, pues se buscaría importar granos, principalmente maíz, de países como Argentina o Brasil, ¿no? Donde masivamente se siembran maíces o granos transgénicos, soya, por ejemplo, o maíz incluso. Entonces, pues esto no es una alternativa y se ignoran nuevamente las posibilidades de soberanía alimentaria en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!